A continuación, procedemos a la entrega de diplomas a los representantes de empresas, instituciones y organismos públicos que se han destacado en su colaboración con el Departamento de Organización de Empresas y el Grupo de Investigación SIGO. Entrega los diplomas el señor decano de la Facultad de Económicas Juan Luis Nicolau. Presa, Ayuntamiento de Benissa, recoge el premio Don Andrés Lluc Figueras. Empresa, Alumbra Consultores, recoge el premio Javier Lugo y Nelson Bracho. Empresa, Real Liceo Casino de Alicante. Recoge el premio Don Diego Pollatos Martínez. Aplausos. 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 Empresa o organización, Asociación Provincial de Empresas de Hostelería de la provincia de Alicante. Recoge el premio Doña María del Mar Valera San Blas. Gracias. María Salud. Recoge el premio don Carlos Hermoso de Mena. Empresa y Clínic. Recoge el premio don José Manuel García Pérez. Empresa GTT. Recoge el premio don Francisco Candela Pina. Gracias. Queremos mostrar públicamente nuestro agradecimiento. La primera de ellas, por orden alfabético, y que hoy no puede estar aquí por temas personales, sería la empresa Cepello, que venía a ser representada por don Antonio Sancho Gómez. La siguiente va a ser la empresa Cegos y recoge el premio Oscar Miralles en representación de don Jesús Alago Montatú. Empresa ProSegur. Recoge el nombre, recoge el diploma en su nombre don José Antonio García Moreno. Empresa Ramstad. Recoge el diploma don Daniel Lorenzo. Empresa ProSegur. Recoge el premio don Isabel Bonmatí. Aplausos. 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 apostando por la colaboración y transferencia del conocimiento entre el mundo de la empresa y el de la universidad En la primera edición se premió a don José Sala del Grupo Automoción Sala Rodríguez En la segunda, el premiado fue don Vicente Pérez de Neumáticos Soledad El tercer premiado fue doña Natalia Caballé del Grupo Hotelero Servigrú La cuarta edición correspondió a don José Gil Díaz de la empresa Prosegur Este año, el galardonado es don Francisco Barcual Vargas Director General de Hidraqua Comunidad Valenciana Gracias Aplausos